Aproximadamente dos horas, verdad mi asistente, recibimos un mensaje en el canal de YouTube El canal de todos los salvadoreños, verdad mi asistente Y no solamente de todos los salvadoreños, sino que de todo el mundo, verdad Referente a que le explicáramos cómo se resuelve ese literal C que estamos viendo en nuestra pantalla Que tiene que ver con el 1.3 racionalización con denominador raíz cuadrada de A Y como siempre nosotros decimos verdad mi asistente, de que donde manda el capitán no manda marinero papayito Y si ustedes lo piden chicos y chicas, que te parece mi asistente si empezamos a resolver ese problemita Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Esperamos que cada uno de los chicos se nos vayan acomodando allí en su casita Porque en este momento aquí con mi asistente vamos a trabajar, como decía mi abuelito por ahí, verdad Hasta que salga el sol vamos a dejar de trabajar ¿Qué te parece mi asistente? Tenemos bastante problemita que resolver por ahí, verdad Pero bien, lo vamos a hacer de la siguiente manera Lo primero que tenemos que hacer chicos es lo siguiente Como el tema se trata de 1.3 racionalización con denominador raíz cuadrada de A Esta raíz cuadrada de 2, que es el denominador Lo vamos a multiplicar tanto al numerador como al denominador O sea así, decimos raíz cuadrada de 2 Raíz cuadrada de 2 ¿Qué te parece mi asistente? Repito Este denominador que es la raíz cuadrada de 2 Lo vamos a multiplicar tanto con el numerador como el denominador Y esto ¿a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, veamos pues Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 2 Ese va a ser igual a raíz cuadrada de 5 por 2 es 10 ¿Qué te parece mi asistente? Ahora, luego venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente Decimos aquí la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2 Ese va a ser igual a raíz cuadrada de 4 ¿Qué te parece? Ahora ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos la raíz cuadrada de 10 entre Y la raíz cuadrada de 4 Todos sabemos que es 2 Porque 2 por 2 es 4 Ahora ¿Y este chico que tengo aquí a la par me dice Teacher ¿Y se podrá comprobar eso? Claro, pues por supuesto, pues mi asistente ¿Qué te parece si nos echamos ese piquetazo, verdad? Hagámoslo aquí en nuestra calculadora para enseñarlo a los chicos Vamos a ver Very good Bueno, ya mi calculadora ya casi no se ve, verdad mi asistente Pero venimos nosotros y vamos a buscar la tecla para colocar la fracción Uy, está apagada la calculadora, mi asistente, encendámosla Ahí está, ya la encendimos Ahí lo tenemos Me quedó fracción Pongamos primero raíz cuadrada de 5 como numerador Ahí lo tenemos mi asistente Vayémonos con la direccional Ahí está Ahora la raíz cuadrada de 2 Raíz cuadrada de 2 Ahora Y como decía mi abuelito por ahí, pues A pura ley de la gallina, verdad mi asistente ¿Qué me tiene que dar de respuesta? Lo que tenemos aquí, verdad Raíz cuadrada de 10 entre 2 Veamos, pues Demole igual Ahí lo tenemos Y como pueden ver en su pantalla, pues chicos Nos dio como respuesta La raíz cuadrada de 10 sobre 2 Y de esa forma, pues nosotros estamos Complaciendo Bueno, solamente te puedo decirte que este chico No se escribió hace 2 horas Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!